Senpai, dice, hay que cantarle a la cumpleañera. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy te cantamos a ti. Canta. Amber, mi querida Amber, iniciaste conmigo, fuiste un gran pilar de mi corazón. No me dejaste más, fui yo el que me fui, estuviste conmigo desde el inicio. Me llevaste por todos los caminos y me llevaste a conocer grandes personalidades como los arcontes. Nunca me dejaste y siempre estuviste, por eso tengo un recuerdo hermoso de ti. Jamás me olvido, aunque haya llegado yo y Milla, en mi corazón tú vives y nunca saldrás de ahí. Canta.